Día del consumidor Efectivamente, hoy día 15 de marzo, como todos los años, venimos celebrando el Día Mundial del Consumidor y por lo tanto lo que hacemos desde Facua es hacer una defensa de los derechos de los consumidores. En este año lo que estamos haciendo es repartir unos folletos a todas las personas en el sentido de que, como sabemos todos y saben aquellos que nos van a escuchar y ven, hay un problema muy añadido en estos momentos que es todo aquello referido con los bancos. ¿En qué sentido con los bancos? Aquello de las cláusulas suelo que todo el mundo habrá escuchado alguna vez y no sabe muy bien de qué va. Entonces lo que estamos repartiendo es estos folletos para que de alguna manera ellos tengan la información suficiente por lo menos que además puedan entrar en nuestra página web, ahí pueden ver ellos qué cosas pueden entrar al contenido de nuestra página web y en un momento determinado si saben hacerlo incluso se pueden hacer una simulación de cuánto es el dinero que le tiene que devolver el banco. De tal manera que con esto lo que pretendemos es ayudarle a todos aquellos que puedan ellos entrar en nuestra página web e intentar ver cuánta es la cantidad que le cobraron indebidamente en su día a los bancos y que se la devuelvan. De tal manera que si también quieren, luego aquí tienen los correos electrónicos y los teléfonos por si quieren llamarlos para que nosotros les demos la información conveniente. Nos tienen agobiados de tantísimo trabajo como tenemos. Nosotros estamos ahora mismo casi todos los que estamos allí colaborando y voluntarios y los dos abogados que tenemos estamos a tope y luego también nos están llamando de muchísimos lugares de la provincia de Jaén que vayamos a darle charlas informativas, de eso lo estamos haciendo. Allí está, estuve yo en un pueblo, el viernes tengo que estar en Jaén, el lunes tengo que estar también parece que en La Higuera. Es decir, nos están llamando y la información que estamos dando, nosotros la información que damos es pretendiendo ayudar para que todo el mundo tenga cuidado y de alguna manera que si alguna vez el banco lo engañó cuando le hicieron firmar la cláusula suelo y luego posteriormente con la innovación interna que le hicieron que firmara, pues que tengan esta vez cuidado, se informen, se asesoren convenientemente y que sepan eso con un simulador cuánto es la cantidad económica que le tienen que dar a cada uno. Y al mismo tiempo le damos información aquí con estos folletos y en este Día Mundial del Consumidor para que tengan también claro que tienen que buscar los documentos para que le devuelvan dinero también de los gastos de formalización de la hipoteca. De hecho, incluso ayer estuvimos en un Consejo Provincial del Consumo y la gente además de que nos llama muchísimo a nosotros más que cada año aumentando las consultas que nos realizan y las reclamaciones que el Gabinete Jurídico nuestro desarrolla, ayer dieron una cifra a la Delegada Territorial de Salud que era increíble. A ellos también le han llamado ya consultándole o dándole algún tipo de queja del orden de unas 9.500 personas. Eso en una provincia como esta, que no tiene, en fin, mucho resuello para andar dando cajas y reclamaciones, quiere decir que la gente se está concienciando cada día. Es una labor nuestra, concienciar a las personas para que se defiendan de los derechos que tienen, que no se quede uno callado y que en los bancos, en este caso en los bancos, pues que hay directores que no le facilitan la documentación a la que tienen derecho y que en su día se la tenían que haber dado, como son los gastos de formalización de la hipoteca, porque además esas facturas que le habían pagado y están en su derecho que se la devuelva. No que si, por ejemplo, no le han facilitado, no le dieron en su día la copia de la escritura para ahora ver si tiene cláusula suelo o no, lo remiten algunas veces que vayan al notario y el notario le cobra 50 euros por volver a dar una copia. Pero es que eso lo tiene el banco, entonces es que hay que ejercer nuestros derechos y eso es lo que nosotros le hacemos, es decir, no, no, mire, eso lo tiene el banco y en su día estaba obligado a dárselo, si no se lo ha dado que se lo den ahora. Ejerce usted su derecho y si no, plantele una queja, hágale pedir al banco la hoja de reclamaciones que están obligados a tenerla. Este año que he pasado y en este año que llevamos, lo que está habiendo muchísimas personas que nos llaman, o sea, personas por la oficina, en el sector eléctrico. El sector eléctrico está en un auge increíble que ha pasado como anteriormente lo era el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué el sector eléctrico? Porque están los comerciales que están desarrollando un trabajo ellos por las calles, las casas de las personas, están haciendo unas modificaciones de esas personas para que se cambie de compañía o cambiarle el contrato y eso lo están desarrollando en fraude de ley. Entonces eso aumenta el número de consultas que nosotros tenemos. Y luego también está aumentando el número de consultas que tenemos como consecuencia de que le están acusando a algunas personas que en su domicilio les dicen que tienen un fraude en su contador. A mí mismo lo intentaron hacer, lo que pasa es que yo sabía de qué iba eso y los pagué inmediatamente, pero eso significa al final que le sacan a esas personas 2.000 euros aunque luego a lo mejor del tiempo a algunos de ellos se los devuelvan. Pero de inmediato eso hace que el sector eléctrico esté en un aumento en cuanto a las consultas y reclamaciones. Gracias. 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 Gracias.